Gracias por la presentación y agradezco a la Universidad Francesco de Vitoria, que ya es como mi segunda casa, vengo aquí mucho porque estoy en un grupo de investigación sobre René Girard, sobre violencia, religión y cosas sangrientas que más o menos hoy vamos a tratar. Y he sabido llegar solo a la Ola Magna, o sea que eso ya dice mucho de sentirse como en casa. No estoy acostumbrado a hablar así, vais a ver que me voy a mover, entonces espero no poneros muy nerviosos porque eso desestabiliza mucho la atención. Tenemos dos horas por delante, así que vamos a ser amigos, ¿vale? A ver, tenemos varias opciones entre mil. Una es que yo suelto una conferencia de hora y pico y luego me hagáis preguntas y conteste. Opción A un poco más aburrida, a pesar de que yo la amenice mucho, estar escuchando a un tipo más de 45-50 minutos es duro y a estas horas más. Y la opción B es que yo hable un ratito, me vais a tener que cortar porque al final me enrollo mucho, y que luego hagamos una especie de taller. Es decir, yo os voy a dar un texto, os daría un texto, vamos a usar el condicional, os daría un texto y vosotros por grupos os ponéis más o menos como estáis sentados, los del fondo podéis venir hacia adelante si queréis, porque trabajar solo es un texto en el que aparecen tres personajes puede ser complicado. No necesariamente tienen que ser grupos de tres, aunque solo haya tres personajes, ya sabéis que en teatro lo que pasa aquí depende del doble, el triple o el cuádruple de personas que las que salen a escena. Para montar un monólogo hace falta un equipo, una cosa profesional, un equipo de al menos diez personas. Entonces, hacéis los grupos como queráis, ya somos mayorcitos todos, ¿de acuerdo? Y os reparto el texto si escogéis la opción B. Votación a mano alzada. ¿Quién quiere la opción A? Conferencia aburrida, larga, tediosa. O sea, opción B, bien, pues a ti que vas a hacer de ayudante, repartes, he hecho once copias. Entonces, como mucho once grupos, pero con los que sois, con que salgan cuatro o cinco, no va a dar tiempo a mucho más, ¿vale? Os unís por afinidades, como me imagino que os habéis sentado los amigos juntos, pues no hace falta darle muchas vueltas, ¿vale? Bien, y yo mientras voy empezando, pero ya tenéis el texto, es importante, tenéis el texto, no hace falta que lo leáis, es el momento al principio, cuando están celebrando las bodas de Claudio y Gertrudis, del tío y de la madre de Hamlet, el momento en el que, después de despedir a Laertes, hermano de Ofelia, el rey, padrastro y tío del príncipe Hamlet, se interesa por él y tiene un diálogo con él. Y el monólogo de Hamlet posterior, lo digo para que os situéis, es ese momento en el que se lanzan cuchillos como dardos envenenados, ¿no? Que es algo que va a pasar a lo largo de toda la obra. Bien, lo digo para que lo tengáis en mente y a medida que yo vaya hablando y vaya contando cosas, vayáis imaginando el trabajo del director de escena y del hombre de teatro, es imaginar lo que va a suceder aquí. Aristóteles decía que el teatro era la imitación de las acciones de los hombres. El teatro es fundamentalmente imitación y en cuanto esa imitación sea lograda, o sea, se consiga, tenga éxito, va a conseguir golpear al público, impactarle, provocar un recuerdo de aquello que han visto, como si estuvieran realmente viendo a una persona llorar, gritar, enamorarse, besarse, etcétera, etcétera. Es todo mentira, es una imitación, pero es una imitación de las acciones de los hombres. Como no hemos conocido a Hamlet ninguno, siglo XII, ahora hablaré un poquito del origen de Hamlet, y no hemos visto a ningún Hamlet vivo y coleando, lo único que tenemos en la cabeza son esas escenas de películas que hemos visto. Algo que yo no hago, por ejemplo, hace poco hice dentro del espectáculo que estábamos montando, el monólogo de Antonio, el famoso monólogo de Antonio, en el Julio César. Y lo único que no hice fue ver la interpretación de Marlon Brando, o otras más actuales de Julio César, que es a lo que todo el mundo le recordó. Vinieron luego a decirme todos, parecías Marlon Brando. Y digo, bueno, Marlon Brando tenía pelo y no tenía barba. Yo estaba calvo y en ese momento llevaba una poblada barba, hace un mes, y no tenía nada que ver, pero él les recordaba a Marlon Brando, a mí, ¿no?, porque hacía años que había visto esa película y de forma consciente no volvía a verla. La imaginación no es ver hadas unicornios y tener imaginación significa que somos capaces de generar objetos reales en nuestro cerebro. Pero es una de las facultades más altas de la inteligencia humana. Lo dicen Santo Tomás y Lord Byron, dos personas tan dispares. O sea que algo de razón, algo de verdad tiene que haber ahí. Con la imaginación somos capaces de proyectar objetos reales. No me voy a meter mucho en eso, pero a nivel neurocientífico está demostrado que los bailarines, por ejemplo, lo que hacen es imitar la imagen que del cuerpo, de su propio cuerpo, van proyectando unas milésimas de segundo por delante. El cerebro, a través de las neuronas espejo, lo que hace es imitar ese movimiento que el propio cerebro ha generado. Eso viene de observación, 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 ¿de acuerdo?, del propio cuerpo y del cuerpo del otro. Eso se trabaja en los talleres de expresión corporal, en los talleres también la voz se trabaja igual, etcétera, etcétera. En danza es fundamental. Bueno, perdonad todo este rollo, ¿de acuerdo?, pero todo esto es para que vayáis imaginando esa escena. Me imagino, no sé si todos habéis leído la obra, la conocéis, algunas cosas sobre Hamlet, por si acaso. ¿Conocemos todos el argumento? Si no lo conocemos no pasa nada. Es curioso que nos podamos reír con una tragedia de este tipo, pero no ha fallado, no ha faltado ni la muerte de Gildenstein ni Rosencrantz, no ha faltado ni eso, ¿de acuerdo?, de otra forma ha cambiado de lugar, etcétera. Lo interesante es que nos riamos, son los Simpsons. ¿Qué es lo que ha cambiado en el argumento? Prácticamente nada. Faltan algunas cosas, pero no ha cambiado nada. Lo interesante es que, porque yo voy a proponeros una comparación un poco extraña, es comparar a Hamlet con el Quijote, y luego veréis por qué. ¿De acuerdo? Bien. Vamos adelante, sí. ¿Quién es realmente Hamlet? Bueno, tenéis ahí todo el texto que viene aquí proyectado infinito, lo tenéis ahí. Normalmente no pongo tanto texto, pero así lo podemos ir leyendo juntos. La leyenda de Hamlet se remonta a las sagas nórdicas, un tal Anlodi Omlet, que significa, por cierto, tonto, corto de alcances. Parece que significaba eso, que es precisamente lo que finge ser, fool, ¿no?, en inglés, lo que finge ser Hamlet, un loco, un tonto, un bobo. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenéis un poquito el origen de la historia, para que veáis que Shakespeare inventó muy poco. La originalidad de Shakespeare no reside en inventar cosas. Os recomiendo la lectura del prólogo, les dejaré a José y Ángela bastante material para que os aburráis, pero el prólogo de la traducción de Ángel Luis Pujante, que es una de las mejores para mí, esa es la de Miguel Ángel Conejero, son las dos mejores en castellano, hay otra de Tomás Segovia que no es tan buena. Bueno, pues, él explica el argumento de la saga danesa, de la versión francesa y de la versión latina, ¿de acuerdo? Y lo sorprendente es que se parece muchísimo. Y entonces, ¿en qué estriba la originalidad de Shakespeare, del Hamlet de Shakespeare? Además, existe un Ur-Hamlet, existe un Hamlet anterior a Hamlet, que Harold Bloom dice que escribió el propio Shakespeare, pero que en realidad no sabemos si la escribió él o la escribió otro. Otro posible es este Thomas Kidd, que escribe la tragedia española, que comparte muchos puntos, dicen los filólogos, con el Hamlet. Fijaos que es la tragedia española, parece que lo trágico y español son dos adjetivos que pueden ir juntos perfectamente. Lo demostrará siglos después García Lorca, cuando mostrando lo que pasa en cualquier pueblo andaluz, en la casa de Bernarda Alba, en Yerma, en Bodas de Sangre, mostrando lo que puede pasar, incluso hoy en día, en cualquier pueblo andaluz, si hay algún andaluz que no se sienta ofendido, que ponga extremeño, murciano al lado y ya está, no hay problema, o valenciano. Pues consigue hacer la gran tragedia, si hay alguna tragedia, si la tragedia no ha muerto después de los trágicos griegos o después de Shakespeare, pues si hay una gran tragedia es la de, desde mi punto de vista, la de García Lorca, ¿de acuerdo? Porque consigue estar a la altura de todos estos autores. Lo importante de estas obras, aparte del valor filológico, que no nos interesa porque la mitad ni os interesarán estas cosas, lo importante es que inauguran un género, y los géneros sí son importantes, y de género sabemos, todos veis series, y hay a quienes les gustan más los dramas, las comedias, las series de ciencia ficción, los dramas históricos, ¿verdad? Bueno, pues hay un género, esos géneros tienen normas y tienen reglas, las sitcoms americanas tienen unas normas, y se cumplen una y otra vez, y no nos importa que How I Need Your Mother sea una copia barata de Friends, o al revés, una versión mejorada de Friends, no nos importa que sea una copia, que sea más de lo mismo, nos divierte, nos gusta que los géneros sigan las reglas, seguimos siendo niños que en el fondo nos gusta que se cumplan las reglas del juego, y nos gusta lo previsible, nos sentimos seguros. Ese género, por eso es importante el género, es importante saber qué género era, es el género de las tragedias de venganza, ¿de acuerdo? La venganza es un tema que está presente en el teatro desde esquilo. Si cogeis las tragedias griegas, venganza, 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 ¿de acuerdo? Si vamos a Séneca, la medida de Séneca es la venganza loca de una mujer despechada, que mata hasta a sus hijos con tal de vengarse, ¿de acuerdo? Fuente Vejuna, los dramas de honor de Calderón de la Barca, todo va sobre venganza, parece que la venganza es algo que está a la orden del día, incluso hoy en día, si cogeis las páginas de sucesos, seguimos hablando de venganza, sigue estando la venganza como algo presente, ¿de acuerdo? La venganza responde, espero, bueno, lo mismo me adelanto y luego paso a diapositivas rápido. La venganza responde a un tipo de justicia que en teoría en la sociedad occidental y cristiana tendríamos que haber superado, que es la justicia retributiva, la del ojo por ojo, diente por diente. No está mal la justicia retributiva equilibrada, la de la reciprocidad. Si me han quitado 5.000, que me devuelvan 5.000. El problema es que normalmente no pedimos que nos devuelvan 5.000, porque hay daños y prejuicios, pedimos más. Esas aparentes reciprocidades equilibradas en realidad suelen ser asimétricas y hoy en día, por ejemplo, las víctimas suelen percibir mucho más que aquello que les han quitado aparentemente, por lo menos en términos materiales y económicos, porque los otros no se pueden medir. No me voy a meter en eso porque seré bastante impopular y polémico, pero es una cuestión bastante interesante, porque parece que ya uno, esta cosa de la venganza la tendríamos superada. Ni era así en el siglo XVI, ni es así ahora. Lo de ahora lo veremos. Juan Mayorga es un buen ejemplo de eso, por ejemplo, ya que tuvisteis la suerte de verle, me muero de envidia. Por ahí me he escrito con él, pero poco más, no he conseguido poder hablar de todo lo que quiero hablar con él, con sus obras sí. Bueno, veis que la cosa es importante. Fijaos, y aquí sí que me voy a mover un poquito. Pujante dice que la venganza de sangre responde a un impulso elemental de justicia retributiva. ¿Veis? Me estaba adelantando. Muy arraigado y permanente, una especie de justicia salvaje. ¿De acuerdo? ¿Se oye bien con esto? Sí. Una especie de justicia salvaje. No se trata solo del único recurso de que disponía el agraviado humilde, es decir, el campesino, el pobre, sino que además es algo que entre las clases nobles se daba también. Los dramas de honor van de eso. Van precisamente de eso. De nobles que son agraviados y se vengan. ¿De acuerdo? Bueno, vengar al asesinato de un padre, de un hijo o un ser querido se sigue considerando un deber. Ya no es algo que esté bien o mal, es que es un deber, es algo que uno tiene que hacer. Al que no siempre logran poner coto las doctrinas religiosas, venganza, la venganza es un pecado, mejor que no hagas pecados, o las leyes del Estado, la venganza es un crimen. ¿De acuerdo? Esta amigüedad, esta tensión entre unas convicciones íntimas y unas normas éticas y legales, lo que permite, es esta tensión, la que permite dar al tema una altura trágica. Es decir, yo quiero vengarme porque me han hecho daño y quiero devolver la que me han dado. Si ya no me bajara y te diera una bofetada, probablemente me la devolvieras. Más que probable. Siempre me quedo con las ganas de hacerlo porque sería una prueba irrefutable de lo que estoy diciendo. Sin decir nada. Me bajo, llego y te doy un bofetón. Lo siguiente son las ganas de devolvérmela. Es así. Desde el bofetón hasta fulanito que me ha quitado el estuche. Nosotros con la tierna de 11 o 12 años metimos huevos en los estuches de las chicas. Éramos así en los años 80. Lo pagamos muy caro. Hubo una venganza, evidentemente, y lo pagamos muy caro. Otro día os cuento la venganza, pero se vengaron. Es algo que es con natural al hombre. Con natural al hombre. Desde Esquilo esa tensión entre mi deseo de vengarme y las normas sociales que me impiden vengarme ¿Por qué impiden? Eso lo veremos ahora en el segundo punto cuando lleguemos a Girard. Eso es lo que hace que una obra sea trágica. Eso es lo que hace que el protagonista tenga razón. ¿Hamlet tiene razón al vengarse? ¿Claudio mató realmente a su padre? ¿Tiene razón al querer vengarse? Responde sinceramente. Si tu tío mata a tu padre, ¿tú te quedas como estabas para casarse con tu madre? Pensad en vuestro tío. A lo mejor no todos tenéis un tío. El mejor amigo de vuestro padre. Me da lo mismo. Y ahora pensad en vuestro padre y en vuestra madre. ¿Vale? Y ahora pensad en la situación. Claro, ya mis alumnos se lo cuentan. Sí, Hamlet es importante. Hombre, ya te digo, todavía no se han inventado argumentos que superen eso. Tu tío, imagínatelo, tu tío mata a tu padre para acostarse con tu madre y quedarse con tu casa. ¿Qué te parece? Ese es el argumento de Hamlet, ¿no? Bien. Alguien se aprovecha de una situación de familiaridad, de confianza y te lo quita todo. Vamos a poner otros términos porque probablemente nadie tenga un tío que haya matado a su padre para quedarse con su madre. Pero alguien aprovechando una situación de confianza, te has abierto, te has dado, un novio, una novia, te lo quita todo y te quedas sin nada. Estoy hablando a gente joven que como mucho tendrá novia o novia, pero si pasamos a gente más mayor que se ha casado, bueno, la casa, la hipoteca, se va con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, ¿esas situaciones se dan o no? ¿Qué es lo que te nace? Vengarte. ¿Tienes razón al querer vengarte? ¿La razón? ¿Es lógico? Oye, te entiendo. A mí me viene uno y me cuenta que te entiendo que quieras matarle. Te entiendo. ¿Podemos entender? Hay una cierta lógica, una lógica es lo que Heidegger, el gran filósofo del siglo XX, llamaba el logo seracritiano, la lógica de la violencia. Luego hablaremos de esa también, un poquito. Y sin embargo, no la tenga, que tenga la razón y que no la tenga. ¿No hay algo en vosotros que está con Hamlet cuando se resiste a matar a su tío? Oye, si entiendo que quieras matarlo, pero mira, así, siglo XXI, no hacemos las cosas hoy en día. Pon una denuncia si quieres, no sé, vamos a intentar hablar con él, con ella, intenta arreglar las cosas, ¿no? No, no, me encanta. Aquí tenemos un sadiquillo que está muy bien porque va a dar chicha al montaje que vais a hacer. Muy bien. Y en Hamlet toda esa tensión, toda esa situación le lleva a Hamlet un Hamlet que ha sido formado en las universidades internacionales de Alemania, en Wittenberg, de acuerdo, un Hamlet cosmopolita que ha viajado, que ha salido fuera, un Hamlet que no tiene 18 años, rondará los 30, es un poco raro que siga viviendo en casa con papá y mamá que no se haya casado, es un tipo raro, es un tío raro antes de que todo pasara, es un tío melancólico, se habla de, luego aparecerá por ahí en alguna diapositiva Shakespeare, y si no, lo digo ya, Shakespeare, en ese momento, en 1589, se publica un tratado muy importante, el tratado de la melancolía, en toda Europa tiene una importancia extraordinaria, probablemente de ese tratado y de los efectos que tuvo en las obras literarias de muchos autores, encontremos uno de los gérmenes del romanticismo del siglo XVIII donde ese melancólico, triste, pensativo, enamorado, etcétera, va a ser casi casi el héroe romántico, apartado de la sociedad, casi casi, cuidado que el Hamlet que leemos es un Hamlet pasado por el romanticismo, Samuel Johnson, biógrafo de Shakespeare, siglo XVIII, el siglo XVIII que parece el siglo de las luces, de la ilustración, está muy conectado al romanticismo, tenéis la línea cronológica por lo menos, no hace falta que sepáis todo esto, pero imagino que la tenéis, la razón y el romanticismo van de la mano, Goya, en el sueño de la razón produce monstruos, está haciendo una fotografía a ese estrechamiento de manos entre el siglo de las luces y el siglo del corazón, por decirlo de alguna forma, del romanticismo, porque no están tan separados, los románticos no eran una panda de locos enamorados, era gente muy inteligente, muy sesuda, sobre eso habría mucho que decir, digo porque a veces la visión que tenemos de Hamlet es una visión romántica, Octavio Paz, poeta mexicano, premio Nobel, decía que somos los hijos del romanticismo, los hijos del limo, dice concretamente, del lodo que ha dejado el gran río que fue el romanticismo a los lados de por donde ha pasado este torrente, pues somos ese limo, ese lodo, esos hijos del romanticismo, de manera que nuestra mirada tanto de Hamlet como luego lo veremos del Quijote es una mirada romántica y romántica desde mi punto de vista y compartido por René Girard y otros, romántica es sinónimo de mentirosa, ¿de acuerdo? no se engaña esa mirada y voy a intentar abrir un poco lo que hay más allá de esto, ¿no? Hamlet meditativo pensieroso va a preguntarse por el significado de la vida, la muerte y la naturaleza humana, parece un compendio de filosofía, ¿verdad? ¿qué rollo macho? el Hamlet no para de dar revueltas a la cabeza, es así, ¿de acuerdo? pero este es el origen, ¿vale? hay un puntito más importante que hay que tener en cuenta, incluso si hacemos un montaje, no sé en qué estáis pensando, pero incluso si estáis pensando en un montaje actual o descentrado fuera del siglo XVI o del siglo XII, la película de Zeffirelli con Mel Gibson, Dios mío, haciendo de Hamlet, lo ambienta en la época en la que realmente la leyenda dice que sucedió, en la época medieval, es un castillo medieval, todos visten medievales, etcétera, los montajes hasta antes de ayer son más o menos medievalizantes, estaba viendo el otro día el montaje español en Estudio 1 con un jovencísimo Gutiérrez Cava con una peluca rubia horrenda, horrorosa que hoy en día yo no soporté más de un minuto viéndole porque me da la risa, pues esa estética era, claro, habéis visto el montaje, no se ha visto la película de Kenneth Branagh, Hamlet, es la única película, el único montaje que monta el texto completo, estamos ante la obra más larga de Shakespeare con diferencia, una obra que nunca jamás se publica, perdón, nunca jamás se representa completa porque serían prácticamente cuatro horas, hoy como ayer o ayer como hoy nadie aguanta cuatro horas sentado en una butaca más si estás de pie porque el patio de butaca se inventó mucho después, en el Globe estaban todos de pie, en los corrales de comedias en España también estaban de pie porque eran las baratas, los nobles estaban sentados pero ni siquiera en las obras de dos horas nadie estaba atendiendo todo el rato a la obra, era demasiado largo para ellos, ¿de acuerdo? El silencio sepulcral litúrgico al que asistimos cuando vamos a ver una obra de teatro hoy en día, litúrgico con el pleno sentido casi como en una misa, tiene que ver, es algo muy moderno y conecta con una forma de religión que está en el origen del teatro, eso es estereo para otro día, perdón, perdón, todo esto hay que verlo en el contexto del conflicto católico protestante de la Inglaterra del momento, en ese momento en toda Europa y en Inglaterra especialmente hay un conflicto tremendo, ¿por qué? ¿por qué es importante? Por una cuestión, porque el protestante básicamente dice que el hombre está predestinado, esto es una reducción, es mucho más complejo pero tampoco vamos a perder el tiempo explicándolo, digamos que de alguna forma el protestantismo vendría a mantener algo así, una naturaleza caída difícilmente redimible y tarde o temprano vamos a terminar pecando una y otra vez, mientras que el mundo católico a través del concilio de Trento algunos años después, unos decenios después dice que el hombre es libre para pecar o no, para asesinar o no, pecar suena un poco a cosas de curas y tal, asesinar, eso ya nos queda más claro, asesinar o no, cometer adulterio, acostarte con la mujer de otro o no, veis por donde van los tiros, esto es muy importante también porque los protestantes no creen en el purgatorio y el espectro es presentado como un alma del purgatorio, los protestantes no creen en el purgatorio pero sí creen en las almas que se presentan, que son para ellos, demonios que nos intentan engañar y si habéis leído con atención la obra en realidad la gran duda de Hamlet todo el rato es y si esto es un demonio que quiere engañarme para que yo mate, para que yo asesine, es modernísimo, en una época en la que matar estaba a la orden del día, Hamlet se pasa cinco actos decidiéndose a matar y no es que sea un tipo que no pueda matar, mata tres veces antes de matar a Claudio, mata a Polonius, mata a Rosengrad, los mata indirectamente pero ordena la muerte de Rosengrad y Guildenstern, con la famosa carta que encuentra ordenando su muerte y que cambia por una carta en la que se ordena la muerte del portador de la carta que es un gran tópico literario de época romana prácticamente y griega. Bien, para que veáis que no hay nada nuevo en Hamlet, bien, pues parece que Hamlet se pasa toda la obra intentando no vengarse, intentando no hacer lo único que en una tragedia de venganza tiene que hacer el personaje, es como si en una comedia romántica el chico o la chica no se enamora, pues no se queda mal al final, ¿no? ¿no puede ser? Pues aquí lo mismo, se pasa toda la obra intentando zafarse de ese deber de vengarse. Hamlet además no es el único hijo agraviado, no es el único que tendría que vengarse. Hamlet, a Hamlet el lunes Fontimbras que es el hijo del rey de Noruega que murió en combate a manos del padre de Hamlet, de Hamlet padre, de acuerdo, que quiere vengarse, evidentemente, además por una cuestión territorial, en ese combate lo que ganó el padre de Hamlet fueron los territorios que él reclama, venganza, Fontimbras, la Ertes quiere vengar a su padre y cuando llega ya para vengar a su padre resulta que se encuentra con que tiene que vengar a su padre y a su hermana, de acuerdo. Y Pirro, ¿quién es Pirro? Pirro es cuando llegan los cómicos hay un discurso que hace uno de los cómicos, un recitativo, un recitado, un poema con la historia de Troya, otra vez Troya, que es una venganza, Troya, es un rescate de una princesa y una venganza, ¿de acuerdo? Bueno, pues Pirro también se venga y la descripción de Pirro es brutal, es absolutamente sangrienta, ¿vale? Estas tragedias de venganza eran muy sangrientas como era la Fuente Bojuna, como son los dramas de honor donde la mujer casi siempre muere, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante situarlo, esta cuestión de la violencia y de la venganza para entender bien la obra, tranquilos que vamos a ir muy rápido ahora, ¿vale? Conviene ahora hacer un alto y explicar algo sobre la venganza siguiendo la obra de René Girard que si no conocéis ya pues conoceréis porque escribió un librito sobre Shakespeare cuyo capítulo número 30 está dedicado unas 20-30 páginas por completo a Hamlet, para mí es la mejor interpretación de Hamlet que he leído. El prólogo de Ángel Luis Pujante está muy bien pero al final parece que ve cosas pero no termina de cerrarlo. Creo que René Girard sí lo hace. Su obra está dedicada al origen de la naturaleza humana en torno a las formas de sacrificio ritual, los mitos, etcétera, y también a la literatura, esa antropología, filosofía, literatura, ¿de acuerdo? Tiene que ver sobre todo con dos conceptos fundamentales, el deseo y la violencia que están presentes en Hamlet. ¿Qué desea Hamlet? ¿Qué desea Hamlet? No sé, yo qué sé, yo deseo a mi mujer, por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿vale? ¿Qué desea Hamlet? Ahora empezamos a desear comer, eso es más una necesidad que un deseo, ¿vale? Hay una diferencia entre necesidades y deseos, probablemente todos podamos comer, pero probablemente no todos obtengáis a mi mujer, por mucho que la desees, ¿vale? Gracias a Dios. Bien, es una tontería, ahora veréis, es importante esto, la diferencia entre una necesidad que puedo ver satisfecha y un deseo que tal vez no vea satisfecho, de hecho, lo que suele caracterizar al deseo es que normalmente no podemos satisfacerlo, porque en el momento que lo satisfacemos se desvanece. Por eso, las relaciones de una noche están llamadas a terminar y a morir, son eso, son deseo, deseo, deseo y al día siguiente, Dios mío. Bien. ¿Qué desea Hamlet? Va, venga, ¿qué desea Hamlet? Es una pregunta fácil, ¿eh? No, porque si no se habría vengado. Sí, sí, pero esa era la respuesta adecuada. Tendría que desear vengarse, ¿no? Como la Ertes, la Ertes le da la réplica perfectamente, tarda menos y nada en volver de donde estaba, que se lo estaba pasando muy bien, de París, en volver, con vida disoluta, su hermana se lo recrimina, en volver, fijaos, una falta absoluta de moral en París, pero sin embargo, en lo que a la venganza toca, el deber se cumple. Fijaos, es interesante, este juego de espejos. Le venía comentando a Ángel Barahona en el coche que es la leche, o sea, os agradezco que me hayáis invitado porque tenía una ocasión de volver a ver el Hamlet de Kenneth Branagh, de volver a leerme la obra, de leerme dos o tres artículos y cosas que tenía escritas, porque en Hamlet, como en el Quijote, está todo. Es un compendio perfecto de la naturaleza humana. Oye, me lo he leído y David no lo veo. Date tiempo, está todo. Daos tiempo, está todo. O sea, yo digo, ¿de qué voy a hablar? Si es que, pues, puedo estar cuatro o cinco horas un curso entero hablando solo de Hamlet. Lo digo muy en serio, de cada escena, casi de cada frase. Gandalf, el actor que interpreta a Gandalf, que ahora no me acuerdo el nombre, Sir Ian McKellen, cuando trabajaba en la Royal Shakespeare Company, tenían un programa con la BBC, lo podéis encontrar en YouTube, donde él explicaba, tiene uno perfecto, ponéis, Ian McKellen, Tomorrow, 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 explicando un monólogo famosísimo de Macbeth, donde él habla del mañana, del hoy, del presente, del futuro, del mañana, del ayer, del yesterday, tomorrow, today, y empieza a analizar verso a verso, hasta una hora, para, y podría estar más. Y todo lo que dice es interesantísimo. ¿Vale? Entonces, creedme cuando os digo esto. Bueno, ¿qué deseamos normalmente nosotros? ¿Qué dice Girard que deseamos? El sujeto, el rival y la manzana. Bueno, pues que no deseas nada de forma original. Tú crees que deseas a una chica o a un chico, tú crees que deseas terminar una carrera, pero en realidad deseas ser como tu rival o como tu doble o como aquel a quien imitas. Todo deseo es mimético. La manzana del pecado original, ¿no? Vamos a ver, ¿cuántos tenéis aquí un iPhone? Rápido. Es que estoy muy sensible porque ayer me robaron mi iPhone. ¿Vale? Bien, siendo, bien, de los que no lo tenéis, ¿cuántos querríais tenerlo? Sinceramente, rápido. Bien, que conste que he puesto el iPhone por lo de la manzanita. Apple es, para mí es un síntoma de cómo funciona el deseo. ¿Por qué todos tenemos Apple, Mac, iPad, por qué todos terminan cayendo en las redes, tú no, y te resistes orgullosa, pero entonces, tu deseo de no tener Apple es un deseo de resistencia, es un deseo reflejo, no es original. No es que tú no deseas Apple. Claro, es que tú deseas no tener Apple, pero tú estás marcado por lo que todos los demás desean. No nos vamos a meter en detalles concretos, pero es así, creo que queda clara la intuición, no están los que no quieren tener Apple y te lo dicen, yo nunca porque me parece fatal, porque no sé qué, y los que somos fans y adictos a todo lo que saque Apple, ¿de acuerdo? Y te lo vamos a argumentar también, pero al final lo que hay no es un deseo real de que independientemente de que sean mejores o peores máquinas, cuesten más o menos, y nos metemos en todo eso, en realidad el deseo que me movió a mí a comprarme un Mac es que un tipo en mi departamento cuando trabajaba aquí en la Universidad de San Antonio de Nebrija tenía un Mac y yo lo quería porque el tío molaba. Yo de mayor quería ser como él y para ser como él tenía que comprarme un Mac. Así funcionan los deseos, todos los deseos son miméticos. Antes he puesto el ejemplo de desear a mi mujer, ¿no? Bien, ¿qué pasa cuando todos podemos tener un iPhone? No obstante, ayer me lo robaron. Pero todos, más o menos, haciendo un gran esfuerzo económico, podríamos llegar a tener un apel o pedirlo a Reyes o yo qué sé, una paga extra, de repente alguien te da, yo qué sé, te lo gastas en eso, en la tontería, pero... Bien, pues ese deseo mimético cuando se exacerba, cuando crece y empezamos a imitarnos todos de forma compulsiva, pasaría si yo tirara un iPhone ahí, ahí sí que se vería a todos los que habéis dicho que no queréis el iPhone. Ahí sí que se vería. Si yo tirara ahí un iPhone o lo hubierais ahí abandonado en una esquina y os dierais cuenta, la escena teatral sería la siguiente, ¿no? Está ahí el iPhone, estamos aquí, diez o así, y de repente uno se da cuenta. ¿Qué hace el lealdado? Mira y mira dónde está mirando y dos miradas se posan sobre el mismo objeto. ¿Cuál es la siguiente mirada? No sobre el objeto, ni siquiera es ir hacia el objeto. ¿Cuál es la siguiente mirada? Volver a mirar. Las miradas se volverían a encontrar para evaluar al otro y ver si le puedo poner la zancadilla. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Vale, ahora recordad que en la escena os he puesto a diez personas, quince, veinte, me da lo mismo. Pensad en todos los que estamos en esta sala. ¿Qué pasa? Que eso se empieza a convertir en un pequeño caos. Si no fuéramos seres y personas civilizadas, ¿eh? Algo que dejamos de ser los viernes por la noche cuando hemos tomado tres copas, claro, y entonces empiezan a pasar cosas que pasan de vez en cuando, cuando vamos al fútbol, pensad en los focos de violencia hoy en día, en una sociedad, gracias a Dios, sin ninguna violencia como la que vivimos. Tenemos una suerte que no os podéis imaginar. Sin ninguna violencia. Cuando en Siria están luchando por cada palmo de territorio y es un deseo por un objeto que se ha convertido en un objeto abstracto. El objeto desaparece, el iPhone que está ahí ya no cuenta y lo que cuenta es que yo me los cargue a todos. Porque en el fondo lo que yo quiero es quedar por encima de todos y el iPhone solo es una marca, es algo que me señala, me marca como el poseedor, pero nada más. ¿De acuerdo? Ese contagio del deseo mimético donde tú a lo mejor que no quieres el iPhone terminas pegando y pisando por conseguir el iPhone, estoy exagerando, pero me seguís, ¿no? Seguidme la argumentación. Nos lleva a algo que Girard denomina la crisis mimética, que responde muy bien a algo que dijo Plauto, un comediógrafo latino, caramba, un hombre de teatro, qué interesante, y que popularizó mucho tiempo después y de hecho se le atribuye a él Thomas Hobbes en su tratado de Kibe que dice cómo vivir en la ciudad. ¿Cómo podemos vivir juntos? Bueno, ¿cómo podemos vivir juntos si resulta que el hombre es un lobo para los hombres? ¿Cómo podemos hacer eso? porque lo que hay en Elsinor, en el palacio o castillo de Elsinor es esta crisis mimética. Hay un momento que a mí me encanta en el que pasan al lado de una armería y dicen están trabajando, pero ¿qué día hay? Ya no hay días de la semana, ya todo es indiferente. Ya da lo mismo que sea domingo, que sean las 12 de la noche, que sea la hora que sea, ya siempre hay gente trabajando, ¿para qué? Para la guerra con Fontimbras, con Noruega, para la violencia. Hay que estar siempre preparados, hay que estar siempre en vela, hay que estar siempre vigilando al otro. ¿De acuerdo? Y eso es lo que retrata Shakespeare en Hamlet. No es solo el drama del príncipe, del maldito, del condenado príncipe que llevamos todos dentro y que te muestra como en un espejo, sino que también es el retrato de toda una sociedad. Y eso es lo que muchas veces se pierde de vista cuando se representa el Hamlet. Solo en un caso, en el último montaje del Centro Dramático Nacional con Blanca Portillo haciendo de Hamlet, un Hamlet femenino, un montaje en todos los demás aspectos del Etnable, sin embargo, lo que representa muy bien es una sociedad absolutamente decadente, absolutamente decadente. El Sinor es un castillo decadente donde ya no hay jerarquías, donde es un todos contra todos, donde las intrigas palaciegas, tenéis el personaje de Osric que sale por ahí los políticos, hay alguna referencia a los politiqueos y a los cortesanos muy interesantes, muy, muy interesantes. Una sociedad completa y absolutamente decadente. Y esa es la sociedad de la crisis mimética, donde ya no hay nada que nos diferencie del otro. Al final, queda una solución. Picasso la pintó en el Guernica y García Lorca las puso en sus obras, también Shakespeare, por supuesto, en Hamlet. ¿Qué solución veis ahí? ¿Qué solución a la crisis mimética del todos contra todos? Una violencia absolutamente exacerbada. Recordad la escena, el iPhone ahí, todos aquí matándonos por conseguir el iPhone. Una escena muy teatral, pero creíble. Sería una escena que si montáramos, todo el mundo entendería perfectamente. De eso va el teatro también. Es un acto de comunicación. Tenemos que conseguir que el público entienda lo que estamos significando aquí. Creo que el ejemplo era bueno en ese sentido. Bueno, ante una crisis mimética de ese tipo, de un todos contra todos, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál es la solución que propone Picasso en el Guernica? Está un poco escondida, pero también está en primer plano. La luz. Bien. Luego iremos a la luz. Bien. La espada partida. ¿Alguna más? Son preguntas con trampa, no os preocupéis. Muy sencillo. Muy sencillo. Bien. Goles. No. La solución sacrificial. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sabéis que Guernica fue una prueba de los bombardeos de la aviación alemana, pero una prueba significativa. Lo que podía haber pasado, y de hecho probablemente pasó, es, si son capaces de hacer esto, pasó tiempo después, diez, menos de cinco, seis años después, en Hiroshima y Nagasaki. Tiraron dos bombas y se acabó la guerra. Es necesario sacrificar Hiroshima y Nagasaki para que todo el pueblo, toda la nación, viva. No solo la nación Estados Unidos, sino también Japón. ¿Entendéis, no? La bondad, entre comillas, del gesto nuclear norteamericano en el año 46, creo que fue, sí, porque este año ha sido el aniversario. En el 46, con las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Quien dice uno, dicen unos miles, dos ciudades, para que todo el pueblo, toda la nación, viva. ¿De acuerdo? ¿Dónde están aquí? El hombre, pisado por el caballo, caballo, García Lorca, animal sacrificial, donde los haya. ¿De acuerdo? Igual que el toro, por cierto, el toro está ahí detrás, otro animal sacrificial, religioso, ritual, y el niño, que es además la víctima inocente. Porque en Occidente, de alguna forma, hemos descubierto que las víctimas no son culpables, sino que son inocentes. En cualquier otra cultura, y os reto a que busquéis culturas donde la víctima es inocente, las víctimas son siempre culpables. Porque el relato lo hacen los victimarios, los que matan a la víctima. Entonces, yo no voy a matar a alguien y decir, yo qué sé, yo no voy a matar a este pobre hombre y decir luego, no, es que era inocente, pero mirad, calentón y le clavé la espada. Tiene que ser culpable de algo. Entonces, aunque sea, me invento la culpa. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos eso en Occidente? Bueno, pues me la había saltado. ¿De acuerdo? La revelación a través de los evangelios. Una revelación que no tiene, para René Girard no tiene nada que ver con la fe. Sí y no. Pero no tiene que ver con la fe. Si no, él habla de conversión literaria. Hay un momento en el que lees ese texto y te das cuenta que eres un asesino. ¿De acuerdo? Que eres un asesino. Eso es lo que Shakespeare quería conseguir. Para eso utiliza el teatro dentro del teatro. Cuando los comediantes hacen el teatro, lo que quiere que te pase a ti, que estás viendo Hamlet, es lo mismo que le pasa a Claudio cuando ve ese teatro. Ahora en otra diapositiva lo explico más claramente. ¿De acuerdo? Sí. Lo he entrecomillado y lo he dicho absolutamente irónica, de forma absolutamente irónica. ¿De acuerdo? La bondad, en absoluto, creo que haya bondad en eso. De hecho, lo que desenmascara el relato de la pasión de los evangelios es que no hay ninguna bondad en sacrificar al otro. Y eso es lo que le pasa a Hamlet. ¿Entendéis, no? No hay ninguna bondad en matar al culpable de mi tío. Porque yo mismo me convierto en culpable. Y sobre todo por una cosa muy interesante. ¿Hamlet, padre, era inocente? Había matado al padre de Fontenbras. No era un hombre especialmente inocente. es presentado como un alma del purgatorio. Es decir, alguna pena que otra tenía que... Es representado, creamos o no en el purgatorio, es representado teatralmente, dramáticamente, como un culpable. ¿Lo veis? ¿Sí? No, no, por supuesto, ni muchísimo menos. Por Dios, que quede claro y ya que queda grabado en ningún momento he querido decir que hubiera ninguna bondad. Pero sí que los dirigentes en ese momento vieron una bondad. Es el dilema treki, ¿no? Si habéis visto Star Trek, se plantea regularmente que uno tiene que morir para que muchos vivan. Y entonces hay que hacer números. Porque cuando es uno y además se ofrece voluntariamente, ¿vale? Cuando es uno y se ofrece voluntariamente, fantástico. Muy bien. Pero ¿y cuando son diez y tienen que ser elegidos al azar? ¿Sí? Y cuando son cien mil para que vivan diez millones, ¿quién hace esas cuentas? Si mato a diez mil, viven diez millones. Si no los mato, mueren todos. Claro, es el gran... Quiero decir, en ética eso se plantea constantemente y probablemente un dilema sin solución. Pero todo lo que hay detrás de ese tipo de dilemas está ya revelado, dice René Girard. Está revelado en la ciencia sobre la violencia que encontramos en los evangelios. Más allá de la fe, esto es muy importante, es una ciencia racional para él. Es científica, es ciencia. ¿Vale? Sí, el rito, el mito, el símbolo es lo que viene después del asesinato de la víctima. Los dramas de honor de Calderón de la barca, Fuente Ovejuna, etcétera, son obras que justifican el uso de la violencia. Hamlet, bueno, Fuente Ovejuna problemáticamente, pero lo justifica al final. Hamlet, no. Y ahora os explicaré por qué. Voy a ir más rápido. La literatura, en ocasiones, las grandes obras de literatura se presentan como revelación. No en vano, los evangelios son obras literarias. Yo siempre he pensado, digo, si Dios podía haber elegido cualquier forma para revelarse al hombre, ¿por qué coge un texto literario? ¿Cuál es la base de un texto literario? Que es mentira. Que es ficción. Que es otra forma de verdad. No es que es mentira, no es mentira, sino que es otra forma de verdad. La gran cuestión es ¿y por qué no coinciden los cuatro evangelios en todo? ¿Qué pasa? Que son mentiras. Es que lo que dicen es otra verdad, de otra forma. ¿De acuerdo? La literatura revela cosas que los antropólogos que estudian científicamente las culturas humanas y los filósofos que estudian científicamente las culturas humanas no consiguen alcanzar a ver. Y en Hamlet tenemos una revelación de este tipo. ¿De acuerdo? ¿De qué va Hamlet entonces? ¿Por qué Hamlet es importante? Pues parece contar la misma historia de siempre, ¿no? La venganza sangrienta, interminable, cruel. Bueno, pues... Pues no, porque muchos críticos han dicho ya, pero es que en las tragedias de venganza pasan muchas cosas y el protagonista está deseando vengarse, pero si de algo podemos decir de Hamlet es que lo que consigue como dice Pujante es dramatizar la pasividad. Antes os he dicho que Aristóteles decía que el teatro era la imitación de las acciones de los hombres. Pero si Hamlet no hace nada, ¿qué está imitando? Una no acción. ¿Entendéis? Eso es lo curioso de Hamlet. Que lo que representa y por primera vez y dice Harold Bloom y otros muchos críticos en Shakespeare nos asomamos a algo que no es acción sino que es reflexión, meditación. Nos asomamos, contemplamos el misterio del alma humana, del espíritu humano. Por primera vez, no por primera vez, siempre se pueden encontrar ejemplos, decir esto en la historia de la literatura es muy complicado, pero por primera vez de forma contundente y junto con Cervantes nos encontramos con un compendio completo de la naturaleza humana. No de las acciones de los hombres sino de lo que hay dentro del hombre que le mueve a hacer o no acciones. ¿De acuerdo? Sin ser un tratado de filosofía. Lo que consigues es dramatizarla en acción. Por eso montar Hamlet es tan complicado. Porque no pasa nada. Al mismo tiempo pasan muchas cosas, ¿eh? Pasan muchísimas cosas, ¿eh? pero ¿cómo montas, cómo construyes el personaje de Hamlet? Tío, que no sabes. Bien. Alrededor de Hamlet hay mucha actividad. Regresan los embajadores, Polonia y el rey decían observar al príncipe, acuden sus viejos compañeros, vienen los cómicos, pero es como un ruido de fondo porque el que está en escena siempre dando la matraca es Hamlet constantemente. Cero, no ser. Cero, no ser. ¿Le mato o no le mato? No, ahora no, que está rezando y va a ir al cielo. Se lo mato ahora. ¿eh? Ofelia, métete en un convento dándole la matraca. ¿Por qué? Y empieza, que si la belleza, que si la honestidad y tal, todo interesantísimo, ¿no? Bueno, ¿cómo hace para mantenerlos atrapados en la butaca durante un par de horas o cuatro si montamos el texto completo? No lo hagáis. Viendo solo cabilar a todos. Porque no solo cabilar a todos. Porque no solo cabila Hamlet, cabila a Polonius, cabila a Claudio, sobre todo, cabila a Ofelia, cabilar, pensar, meditar, todos. Bueno, pues lo hace de varias maneras, tres fundamentalmente. Nos atrapa en la mente de Hamlet. Tenemos que conseguir que el público sepa que está metido en la mente de Hamlet. Por eso hay tantos soliloquios. El vídeo de los Simpsons con el que hemos empezado está lleno de grandes hallazgos. La reflexión sobre soliloquio, ¿qué es lo que caracteriza a Hamlet? Ser o no ser. Esa es la cuestión. Si sufrir, los da... Los soliloquios, los monólogos, el momento en el que algo tan teatral como que un actor se separa y empieza a hablar solo. Lo interesante es que en Shakespeare siempre está todo metido en una especie de meta teatro. El arte meta no tiene que ver con metanfetalismo. vitaminas que también porque nos hace de repente despertar la atención. ¿De acuerdo? El arte meta de Shakespeare. Asistimos probablemente por primera vez al espectáculo de un alma debatiéndose entre el cielo y el infierno, entre el bien y el mal. Un alma como la tuya y como la mía movido a la venganza por cielo e infierno. ¿Quién pide a Hamlet que se venga? Esto es muy importante. Pues Shakespeare no nos lo dice. No sabemos si el espectro es un invento de la mente de Hamlet una invención colectiva si es real o no, si es un alma del purgatorio, si es un demonio disfrazado de alma del purgatorio. Si Shakespeare era católico a escondidas era un alma del purgatorio pero si era protestante era un demonio escondido. Pero eso da lo mismo, lo que es Shakespeare fuera, si queréis. El público era protestante, un demonio pero es un demonio de verdad y además yo siento que Hamlet se tiene que vengar. ¿Entendéis el dilema no? El gran dilema en ese estamos todos. Kazantzakis en El pobrecillo de Dios La vida que escribe de San Francisco de Asís a mí me conmovía muchísimo ver como el pobre Francisco de Asís decía en algún momento es que no sé si las visiones que tengo de Dios de Cristo son un engaño del demonio. Terrible vivir así, ¿eh? Pero a lo mejor es la única forma, nos enseña el camino. Este juego tan sexpiriano entre ficción y realidad nos recuerda mucho al juego cervantino en El Quijote y aquí no voy a abundar mucho, sería para otra conferencia pero pasa exactamente lo mismo. Sabéis que empieza El Quijote capítulo 7 está luchando con el Vizcaíno y se queda congelada la imagen en la película de Gutiérrez Aragón y también en el libro y ya no sé cómo seguir porque aquí se acaba el manuscrito. Cervantes aparece en su propia obra en la primera parte no hay que esperar a la segunda y encuentra el manuscrito escrito por Cidamete Berenguelli y entonces lo copia y lo transcribe y la segunda parte empieza diciendo hombre, es que alguien ha escrito una segunda parte apócrifa y ahora tengo que salir otra vez a contar lo que ha pasado de verdad y para evitar que ese sí es un juego de metaliteratura de metaficción constante entrando y saliendo en Hamlet hay hasta tres círculos ahora lo vamos a ver enseguida tres círculos del infierno si queréis en ese juego se nos están revelando la verdad de nuestras relaciones con los otros y con aquello que llamamos realidad es una verdad que yace en la mentira una verdad que yace en la mentira en la mentira que nos contamos para creernos que no somos asesinos pero estamos asesinando constantemente Delevinas un filósofo judío decía precisamente eso soy responsable de la muerte del otro aunque aunque no hubiera podido hacer nada aunque ya esté muerto soy responsable por él para él ¿de acuerdo? vivimos rehenes ¿no? de esta responsabilidad bien esto se ve claramente en la escena de los cómicos otra escena que había pensado traeros hay un soliloquio de Hamlet maravilloso ahí donde él dice si este tío llora por Ecuba yo soy incapaz de fingir ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que aquí haya un tipo llorando? yo recuerdo haber visto en Londres a Kenneth Branagh en el suelo haciendo Ivanov de Shehov llorando en el suelo si ese tío es capaz de llorar en el suelo encogido como si le hubieran arrebatado el alma y yo veo en la televisión como muere gente todos los días y ya ni me conmueve ¿qué está pasando aquí? ¿qué fingimiento es este? ¿qué extraña cosa sucede aquí en el teatro en la literatura etcétera? esa es la cuestión ¿no? esa imitación de la vida que Hamlet tanto encarece a los actores fijaos y voy a acabar aquí ¿vale? porque sí me gustaría saber ver un poco cómo afrontaríais un posible montaje de ese texto Shakespeare era consciente de la ironía que iba a plantear todo esto y lo usa a su favor lo que los cómicos tercer nivel de la ficción tercer nivel es alucinante a nivel estructural tercer nivel de la ficción logran con la farsa que hacen sobre la sociedad de la corte del SINOR segundo nivel de la ficción es decir la sociedad de la corte del SINOR vive en una mentira en una ficción creyéndose cosas porque es una sociedad decadente que ya no son ciertas segundo nivel entonces los cómicos ponen un espejo tercera ficción refleja la segunda ficción esto es revelar su naturaleza mentirosa ficticia fingida hipócrita es lo que la obra de Hamlet primer nivel de la ficción la que estamos viendo nosotros la obra de Hamlet donde Hamlet es un personaje más logra hacer con el público grado cero de la ficción es decir con este juego de revelaciones dentro de la propia estructura de la obra lo que consigue es que el público diga soy tan asesino como Hamlet como Claudio como cualquiera de los que han aparecido aquí eso es lo que querría conseguir Shakespeare eso es lo difícil que que sientas que tú también hubieras podido hacerlo ¿de acuerdo? en esta ironía porque todo eso es un movimiento irónico reside de manera que cada palabra cada gesto tiene dos o tres valores precisamente la bondad yo lo he dicho con ironía y había otro sentido en lo que estaba diciendo que era el verdadero el que yo quería Shakespeare juega con eso porque lo que no quiere es dejar de meterse dinerito en el bolsillo por presentar un peñazo filosófico entonces juega con eso y esa chicha al público le gusta ¿de acuerdo? eso es lo que hace que Hamlet tenga ese carácter revelador de penetración psicológica tan alabado por toda la crítica revela los oscuros tejemanejes y las historias que nos contamos para estar a salvos de nosotros mismos bueno la representación ritual del asesinato perdonad que quiero terminar ya termino aquí Hamlet no es solo gran literatura sino uno de los grandes mitos de Occidente bueno pues yo no estoy de acuerdo Hamlet es sobre todo gran literatura que es aquella que nos ayuda a entender y desmontar los mitos pensando que si fuéramos Marilyn Monroe por citar un mito del siglo XX nos iría todo mucho mejor bueno lees la biografía de Marilyn Monroe y luego hablamos otra vez pero el mito es que molaba ser Marilyn Monroe como siempre Occidente se ha encargado de velar la verdad que este texto contiene y lleva haciendo desde desde los evangelios hay una verdad que tiene que ser ocultada porque entonces tendríamos que dar la vida por el otro tendríamos que dejar de 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 condenar al otro y de hacerlo culpable ¿entendéis no? no sé si veis lo que os quiero decir y al final ¿qué queda? bueno pues al final nos quedan los finales ¿cómo termina Hamlet? ¿sabéis cuál es la última palabra que pronuncia Hamlet? es fantástico ¿cuál es la última palabra que pronuncia Hamlet? no ha llegado todavía ahí silencio silencio la última palabra que pronuncia y muere ah muero silencio y la muerte tranquila en la cama de Alonso Quijano lo que impide que se hagan continuaciones estamos en un momento en el que las continuaciones las novelas de caballería son un juego de niños al lado de lo que estamos asistiendo ahora no sé Fast Furious ya no sé por qué número va 8, 9 por ahí ¿de acuerdo? The Batman en los últimos 20 años se han hecho 10 películas probablemente 5, 3, 8 9 ¿de acuerdo? a la violencia de la venganza a la violencia de la venganza justo y precisamente al final cuando la venganza muchas veces ya ha cumplido su función en el Quijote de la segunda parte al principio aparece Sancho el bachiller y engaña al Quijote y tiene un combate con él y lo pierde y al bachiller se mete en la afición y dice es perdido y dice bueno si sabías que todo era mentira que era un tío loco es perdido de tal manera que vuelve a aparecer al final de la segunda parte para ganarle para vengarse y se venga y entonces Don Quijote tiene que volver a casa donde muere bien pues al final proponen Shakespeare y Cervantes es lo que hace grandes a los dos desde mi punto de vista en ambas obras otra violencia la violencia del amor y ahí tenéis un texto que yo escribí hace cuatro años sobre García Lorca no tenéis que leerlo no os preocupéis el lenguaje la violencia no lo leéis ahora lo leéis luego lo tenéis ahí en lo que os he dado la violencia a través del sacrificio de la víctima genera el ritual y el mito dicho en términos antropológicos genera el símbolo digamos que cuando matamos a la víctima tenemos que contar una historia está generando lenguaje hay que contar una historia de hecho contamos tanto la historia porque tenemos que ocultar que eso fue un asesinato y entonces se llenan los mitos lo de los mitos habéis estudiado poco de antropología y mitología lo de los mitos es alucinante crecen como setas por todas partes es una labor interminable la rama dorada de Fraser principios del siglo XX contaba con trece volúmenes gruesos las mitográficas de Levi Strauss son tres volúmenes gruesos y ni siquiera eso agota ni muchísimo menos todos los mitos que nos cuentan que no somos asesinos que la víctima tenía la culpa que había que matarlo que había que matar a Claudio ¿de acuerdo? lo que dicen frente a esos mitos estos señores no es nada porque lo que hacen es dejar de escribir es un silencio que no es el silencio zen y que tampoco es un silencio poblado de aullidos es un silencio en el que tenemos que aprender a escuchar ¿qué? la voz de la víctima inocente entonces todo eso aparece condensado en Hamlet si ahora volvierais a leer Hamlet cosa que no vais a hacer me imagino pero podéis hacer una cosa podéis hacer una cosa aunque esté mal yo os he dicho que antes de montar un texto nunca hay que ver una película ni una escena para ver cómo se hacía porque eso mata nuestra imaginación pero bueno no sois actores profesionales creo entonces lo podéis hacer os aconsejo ver el montaje de Kenneth Branagh porque está todo el texto sobre todo porque él lo hizo solo con esta finalidad no hacer la gran película de Hamlet sino hacer una película que quedara registrada con todo el texto son casi cuatro horas tres horas y pico de película con todo el texto de Hamlet y empezaréis a ver que esto que os he intentado yo comunicar pasándome mucho del tiempo que yo quería haber usado para comunicarlo está casi en cada frase y en cada verso casi en cada cosa que dice Hamlet que dice Polonius que dice Ofelia ¿de acuerdo? ¿sí? bueno pues ahora pasaríamos dos y veinte queréis ir a comer pasamos a las preguntas pero sí me gustaría que mientras voy contestando fuerais pensando un poco cómo montaríais esa escena o qué pensáis de esa escena si habéis leído que sería la otra parte que necesitaríamos dos horas más para hacer el taller ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?